Modelo ABCD, una alternativa de educación de calidad para comunidades marginadas. En CONAFE todos somos uno y todos somos importantes. Todos estamos comprometidos con nuestra visión educativa. Unidos podemos llegar más lejos en los objetivos que perseguimos, en una misma ruta y en un rumbo definido. Buscaremos la forma de intensificar la comunicación entre nosotros para que todos participemos en el fortalecimiento del Consejo, para que éste cumpla mejor con la misión que tiene en comunidad. Vamos a apostar por la innovación, para hacer uso de las redes sociales e informar de lo que hacemos, pero también para formar una comunidad integrada en el trabajo, en los aspectos culturales de recreación, deporte y esparcimiento. Hoy tenemos nuevos nombramientos. El licenciado Enrique Hernández Santullo, como director de Administración y Finanzas. El licenciado Mauricio Abaiz Doblado, director de Delegaciones y Concertación con el Sector Público, a mi derecha. La licenciada Gloria Guadalupe González González González, nueva directora de Educación Inicial. El maestro Juan Martín Martínez Becerra, director de Planeación y Evaluación. El maestro Marco Montiel Modragón, director de Comunicación y Cultura. Bueno, pero lo más importante es, vamos juntos a, algún día les dije hace unos días, hace un mes y medio, solos podemos llegar más rápido, pero juntos avanzamos más lejos. Hagamos que el GONAFE sea el mejor de todos los tiempos. Muchas gracias.